Ratón y teclado en Nintendo Switch, señores, ratón y teclado Vamos a ver el vídeo, a ver qué tal se ve Parece interesado, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, pausa, pausa, pausa ¿Me habéis visto algo raro ahí? Voy a ponerlo otra vez el vídeo, voy a ponerlo otra vez La Nintendo Switch está al revés Esto, señores, sí que es magia Esto sí que es magia Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Pues después de esta noticia, que no me hace la verdad ni puñetera gracia Ya sabéis, es accesorio para poder enchufar ratón y teclado a Nintendo Switch Poder enchufar el mando de la Xbox One Poder enchufar cualquier mando Y que ahí vengan ya las trampas de varias personas Estas que les gustan hacer trampeos Y ya sabéis que el que jugase con ratón o jugase con teclado podía jugar con ventaja respecto a otras personas Pero bueno, pero bueno, creo que será un accesorio que será bastante caro Y por lo que se ve no va demasiado bien No va demasiado bien, así que esto lo quedo yo Como una noticia más que nada anecdótica El Cross Hair Converter, que se llama Ahí tenéis el vídeo El señor está jugando misteriosamente con la Switch al revés Bueno, 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 oye Igual se ha descubierto que la Switch también va al revés Me digan el tono Puede ser, eh, no lo sé No lo sé Hablando de Switch, hoy traemos una noticia muy fresquita, señores Y es que Nintendo Switch vende más que Playstation 4 y Xbox One en Estados Unidos el mes pasado Sí, señores, sí Nintendo Switch no puede satisfacer la demanda que están teniendo los usuarios para conseguirla Hay problemas de stock brutales, ya sabéis He estado muchas semanas explicando los problemas que ha habido en Japón Los problemas que ha habido aquí incluso en España Los problemas de las reservas También los problemas que hay Los problemas que hay y las estafas que hay en Latinoamérica Un suscriptor me envió por privado Muchísima información súper importante Que voy a utilizar donde Este grandísimo trabajo de investigación que ha hecho este usuario Que por cierto se ha visto implicado en este turbio asunto De las estafas Me pasó toda la info, imágenes y demás Y es muy interesante Y os recomiendo muchísimo, os recomiendo muchísimo que lo veáis Muchísimas gracias compañero, tanto a ti Como a todos los suscriptores que me mandáis info súper interesante Para poder incluir en los vídeos, ¿vale? Pues como decía, el mercado del hardware en general Ha aumentado un 20% gracias a Switch Las ventas de Nintendo Switch están siendo muchísimo más altas Que las de Playstation 4 y Xbox One Está claro que esto ha sido un éxito Es más que evidente a pesar A pesar, nos pese a quien nos pese De que la tecnología digan Que está un poco anticuada Que tal, que cual, que no iba a funcionar Está funcionando señores Está calando Y eso es lo que importa Eso es lo que importa al fin y al cabo Que el concepto Cala en el usuario Y no podemos más que alegrarnos una vez más Y por favor pedir Que el stock se reponga cuanto antes Cuanto antes se reponga el stock Más seguirá vendiendo Si ha vendido con el stock tan escaso que hay Imaginaos si el stock fuese mejor Sería un auténtico boom tremendo En las ventas Si ya lo están siendo Muy bien señores Pues un suscriptor me ha mandado una info Muy, muy interesante Quería haberla dejado para la semana que viene Pero la tengo aquí en el móvil Y voy a ir dándoos esta información Y es las estafas con Nintendo Switch Vale Que está habiendo en algunos sitios de Latinoamérica En este caso os voy a hablar de las estafas Que se están haciendo en Chile Vale, esto es un suscriptor chileno Juan Ward Muchísimas gracias por enviarme esta información Muy bien Pues como podemos ver en la captura Ahí tenéis la captura La pondré por aquí Tienes el precio del juego Que al cambio son unos 23,78 euros Así al cambio El hecho es que al comprarlo Te envían este formulario Este formulario que estéis viendo por aquí Muy bien En el formulario te piden el nombre Región de la consola Correo Incluso contraseña Hasta ahí todo correcto Rellenas el formulario Rellenas tus datos Entras Y el hecho es que efectivamente Pasadas 24 horas Te van Te cargan el juego En tu cuenta Hasta ahí perfecto Y cuando tú crees ya Cuando tú crees ya que tienes tu juego Resulta que a los dos meses Recibes este aviso Que me ha enviado aquí el usuario Como podéis ver Esta cuenta no se puede usar Porque han incumplido los términos de acuerdo de usuario De la cuenta de Nintendo Ese es el aviso que te sale La Switch te da ese mensaje Al ingresar en la eShop O usar funciones online Te quedas sin el juego Te quedas sin los DLCs Te quedas sin tus progresos Te quedas sin todo Y tienes que crearte una cuenta nueva Básicamente Los pasos que siguen Para estafar A los usuarios chilenos Y según tengo entendiendo A otros muchos usuarios Estas son las estafas De Latinoamérica Para captar a la gente Que los precios son muy altos En sus regiones Y dicen Hosti Juegos super baratos Solo tengo que rellenar un formulario Y tendré mi juego Por la mitad de precio Pero son estafas Son estafas señores Y aquí tengo una persona Aquí tengo una persona Que le han estafado de verdad O sea es una estafa real Verídica Verídica Contada por una persona Sus propias carnes Que la ha sufrido Hemos hablado muchas veces De la larga de la especulación Pero es que esto va Más allá de la especulación O sea estos son Estafadores señores Estafadores Gente que se está aprovechando En Latinoamérica De gente desesperada Que no tiene dinero Y que firmando un papelito De modo absolutamente legal Porque tú lo firmas Te meten el juego en tu cuenta Y Lo juegas tan tranquilo Pero claro A los meses te encuentras Con que Nintendo Te dice que has incumplido Los términos legales Te quitan tu cuenta Y te quedas Sin nada Es así de curioso Pero es así Así es el tema Como está Latinoamérica No solo está Con la especulación Como todos sabréis Esto es un tema Que ya todos sabíamos Pero bueno No sabía De mano de alguien De primera mano Que el tema Pudiese estar tan Peliagudo Hasta el extremo De estar estafando A la gente Con juegos Y no solo eso Haciendo que pierdan Sus cuentas Que pierdan sus progresos Que pierdan su todo Que tienen en su cuenta Y le hagan hacerse otra Quedándose sin dinero Sin cuentas Sin los DLCs Que hayan comprado Sin los progresos En los juegos Sin nada de nada Señores Sin nada de nada Estas son las estafas Que hay Y aquí Estamos para denunciarlas Y hoy Hoy quiero denunciar Este tipo de estafas Y dar mi apoyo Tanto a este usuario Que ha reportado Esta estafa Para que pudiese hacerla Aquí pública Tanto para aquellos Para aquellos Que os ofrezcan esto Gente de Latinoamérica Tanto de Chile Como de cualquier otro sitio No aceptéis Este tipo de cosas Nadie que os venga Con formularios Diciendo que os van a vender Los juegos más baratos Que los van a meter En vuestra cuenta Porque luego Os van a estafar Os voy a quedar sin juego Os voy a quedar sin cuenta Os voy a quedar sin dinero Y vais a ser Vilmente estafados Así que Tomando ejemplo De este usuario Que me mandó el mensaje Os recomiendo Que huyáis De todo lo que no sea legal Porque eso Lo puede traer problemas Que si queréis un juego Más barato Recurráis O a segunda mano O a eBay O a Amazon De alguna manera Que el juego Os pueda salir más barato Pero nunca 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 A gente Que ofrece este tipo de cosas Ya tenéis ahí los documentos En pantalla Tenéis toda la info En pantalla Para que vosotros No seáis los próximos estafados Démosle las gracias A este usuario A este querido usuario Que me ha enviado toda esta info Para que vosotros Estéis informados Y no os pasen este tipo de cosas Y entre todos Y entre todos Vayamos denunciando Este tipo de sinvergüenzas Que se dedican A engañar a la gente Y también os insto A todos los que estéis por ahí De Latinoamérica Y no solo de Latinoamérica Que estéis sufriendo la lacra Esta de los juegos Y las consolas super caras Y hay este tipo de Irregularidades De estafas De como lo queráis llamar Que me las hagáis saber Me las hagáis llegar Para yo estar aquí En el canal Y poder informaros a vosotros Siempre de primera mano De todo este tipo de cosas Y que no caigáis también Que no seáis en la próxima víctima ¿Vale? Así que ya sabéis Os he informado de esto Que me parecía muy importante Lo iba a quedar para la semana que viene Pero he decidido decirlo hoy Me parecía un tema muy interesante De verdad Y agradezco muchísimo Este tipo de información Que envían algunos suscriptores Que es super útil Para todos vosotros Que sé que hay muchos usuarios De Latinoamérica aquí Así que nada más Esto ha sido todo por hoy señores Muchísimas gracias Por haber estado ahí Ya sabéis como siempre Que si os ha gustado este vídeo Dadle un dedito para arriba Muy fuerte Suscribíos Y compartid Ya sabéis Que tengo todas las redes sociales abajo Meteos al Discord Sé que se está alargando mucho Ese especial Que quería hacer en directo Pero bueno Han surgido algunos problemas Y... Llegará 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 Y... Nada más gente Nos vemos en la próxima entrega De Behind The Games I'm Ricky Minaj I'm the Pixel Wheezy I'm Ricky jej